Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes todavía. Bienvenidos a esta clase número 3 sobre liderazgo personal. Este curso que hemos iniciado hace justamente tres semanas, una clase por semana hemos estado transmitiendo y bueno, pues vamos a hablar hoy en esta tercera unidad sobre las dimensiones de la persona y el impacto que tiene el desarrollo de liderazgo en ellas. Para esta clase me acompaña el doctor Luis Villafán, a quien voy a traer en este momento a cuadro para que podamos charlar y empezar con la introducción a esta a esta sesión. Estoy haciendo aquí algunos ajustes y estamos listos. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Maestro Edgar, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del momento en que en grabación nos vean nuestra audiencia. En este momento estamos en vivo y en directo. Un gusto compartir esta tercera clase abierta sobre liderazgo personal. Sí, tercera de cuatro clases, ya vamos en el setenta y cinco por ciento. Si se han perdido las dos clases anteriores, no se preocupen, todavía están a muy buen tiempo de buscarlas en nuestro canal de YouTube, aquí en este canal, ponerse al corriente y enterarse de todos aquellos temas que hemos estado platicando, comentando acerca del desarrollo de liderazgo personal. Un enfoque que más que centrado en la persona, nos estamos centrando, nos estamos enfocando en el ejercicio de este liderazgo, ¿cierto Luis? Efectivamente, hacia allá hemos enfocado este nuevo concepto con estos principios que en la en las semanas anteriores hemos desarrollado y hemos compartido y sobre todo hemos desmenuzado. ¿Para qué? Para cumplir con esta misión en Conidea de llevar a ustedes programas de formación, de desarrollo, en este caso de la persona, y poder entonces pues ejercer una mejor profesión desde el ámbito de la persona. Sí, me parece una obviedad, pero no siempre ha sido así y por eso es que estamos recalcando este enfoque centrado, dando a la persona como en su ejercicio en general, porque si no desarrollamos todas estas habilidades, una de ellas liderazgo, pues realmente me parece que pudiera ser nuestro desempeño muy pobre o sesgado. Recordemos esto que comentábamos Luis hace unas sesiones sobre la pirámide de Maslow. Sí. Sobre muy válido y necesario atender nuestras necesidades fisiológicas básicas. Desde la base de la pirámide. Sí, pero con una mirada hacia la cúspide, hacia las necesidades de trascendencia, de autorealización. Autorealización. Y decía yo en alguna otra ocasión que pues tristemente el término autorealización o trascendencia nos es muy lejano, muy ajeno. Sí. No lo entendemos, pero entendemos muy bien su antónimo, así que lo voy a traer a colación. Sí. Porque sí necesitamos alejarnos de esto. El antónimo de esta autorealización es la frustración. Si nosotros como personas no nos desarrollamos de manera plena, al máximo de nuestras capacidades, si no alcanzamos a cubrir nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestros deseos incluso, pues entonces nos sentimos frustrados. Y esto es justamente el punto del cual nos queremos alejar caminando hacia la autorealización con estos temas de desarrollo personal. Y que, pues dado que la mayoría de aquí estamos en el área de la educación, pues que logramos transmitir estas mismas ideas en nuestros alumnos, en los estudiantes que tenemos, ya sea si estás tú trabajando en preescolar. Muy buen momento para iniciar estos trabajos. Si están trabajando en primaria, en secundaria, en media superior, en licenciatura, incluso en posgrados, en especialidad, maestría, doctorado, pues siempre es muy oportuno el tocar estos temas de trascendencia y desarrollo personal. ¿Te parece, Luis? Sí. Y mientras ahorita recordabas aquella mención tuya de el antónimo, me quedé pensando, y déjame replicarte, el antónimo de autorealización lo pones tú como frustración. Me quedé pensando en este momento. Pero frustración sugiere haber tenido una meta que no cumpliste. De ahí emana la frustración. Sí. Sin embargo, me pregunto, ¿y no habrá casos en que ni siquiera hay metas? Pues sí, me parece que es muy cierto, pero entonces estás haciendo algo de manera mecánica. Sí. Automática. Automata. Sí. Solo, como decíamos, siguiendo al de enfrente. No, la borregada. Sí. Las costumbres. Eh, bueno, iba a decir. El hábito es. Las tradiciones, porque ojo, también hay una parte negativa en las tradiciones, pero incluso, Luis, sí, no tenemos meta, pero entonces acabamos haciendo cosas que no nos gustan, que solo las hacemos porque las necesitamos, porque de ahí comemos, de ahí vivimos, pero que realmente no nos a día a día. Así es. Sí. Y yo he escuchado en muchas ocasiones, hablando de profesores, escucharlos quejarse de su escuela, de sus compañeros. Sí. De sus directores, de los alumnos, y entonces, pues me pregunto, bueno, ¿y qué hace uno ahí, no? ¿Qué haces tú ahí? Sí, sí, sí. Eh, la respuesta es, bueno, pues es que aquí, de aquí, este, vivo, de aquí para comer. Es que aquí me tocó, ¿no? Y aquí me tocó, aquí me contrataron. O aunque sea aquí. Y, y bueno, es válido, pero no es suficiente. No, no, no es suficiente. Éticamente justificante no lo es. Y necesitamos quitarnos la mirada de, del ombligo o de los pies y ver que hay más cosas más allá de estas necesidades fisiológicas. Voy a citar o parafrasear a, a Carlos Ornelas en su libro de, eh, el sistema educativo mexicano, la transición de fin de siglo, de la transición del siglo XX al siglo XXI. Y en uno de sus apartados, cuando habla de los profesionales o profesionistas del futuro, claro, él lo escribió a finales de los ochenta y se publicó a principios de los noventa este libro, pues él hablaba, pues de nosotros, ¿no? Estamos hablando de treinta años después. Dice que, si bien es válido que nuestra búsqueda laboral se enfoque a obtener recursos económicos para satisfacer nuestras necesidades básicas y que esa sea la razón principal por la que buscamos un trabajo, si bien es válido, dice él, no es suficiente. Y los profesores necesitamos ayudar a que nuestros alumnos, y bueno, nosotros mismos, veamos que hay algo más allá de un desempeño laboral que la parte económica. Por supuesto. Esa autorrealización y trascendencia que está ligada a la vocación, que está ligada a este otro tipo de necesidades que hablábamos de la, de la pirámide de Maslow. Y que entonces, bueno, contestando lo que comentabas, pues sí, no tenemos metas y solo actuamos de manera automática, autónoma, por inercia, por seguir costumbres, tradiciones. Porque así se ha hecho siempre. Así es. Entonces, pues así lo hago yo también. No cobro conciencia, no cobro, no cobro lucidez. Por lo tanto, ¿qué trascendencia se puede esperar? Sí. Pues, estimada audiencia, precisamente por estos comentarios que hemos traído al inicio, es que en esta clase nos estamos enfocando precisamente a esa situación. A ti, a mí, a Edgar, a todos quienes nos están escuchando, que hoy veamos con los principios, con las teorías, con el fundamento filosófico que en clases anteriores hemos compartido con ustedes, pues que hoy hagamos esta introspección reflexión y reflexión para entonces, para entonces, que cobre sentido lo que hemos dicho sobre el fenómeno liderazgo que empieza en la persona. ¿En cuál persona? No en el prójimo, en el sujeto. Yo decía en la explicación de la teoría del liderazgo transformacional, en la persona, en el sujeto, n igual a uno. Y recuerden que ahí viene el ciclo iterativo, pero empieza por uno. O sea, tú que me estás escuchando. En estos tiempos pandémicos, diríamos el paciente cero, ¿no? El paciente, el cero. Ahí es donde se inicia el cambio y esa transformación. Buena alegoría. Y fíjate, antes de empezar, creo que de las clases pasadas, uno de los temas, ahorita que dijiste, fundamentos filosóficos, que les llamó mucho la atención. ¿Fue el del mito de la caverna? Sí. O la alegoría de la caverna, como ahora la presentaste. Y bueno, pues, la sugerencia y sí la invitación a que vayan a leer los diálogos de Platón. Platón, la república. A esta, pues, trilogía de filósofos de la antigua Grecia, empezando por Sócrates, Platón, Aristóteles. Porque eso, el filosofar, y me permiten la expresión, traída de manera más cotidiana, mundana, es decir, el reflexionar sobre nosotros mismos, pero desde otro punto de vista que sale de lo ordinario, de lo cotidiano, de lo rutinario, pues nos permite justamente extender este panorama, como he escuchado esta frase, quitarnos la vista del ombligo, es decir, dejar de vernos a nosotros mismos y ver un poquito más allá de lo que hay. Estamos hablando, como decías. Elevar la mirada. De pensamiento de hace dos mil, más de dos mil años. Veinticinco siglos. Cinco siglos, dos mil quinientos años. Hay, hay vida más allá de nuestro día a día, ¿no? O ha habido. Y de nuestro entorno. Así es. Pues tenemos ya varios saludos. Recuerde, estimada audiencia, que estamos en vivo y en directo. Hoy es jueves ocho de septiembre del año dos mil veintidós. Son las siete con once minutos. La hora de once minutos después de la hora de nuestro inicio, marcada. Hemos hecho una cita por sesenta, sesenta minutos. Si estás en vivo y en directo en nuestro canal de YouTube, te invitamos a que, pues, nos externes tus observaciones, tus comentarios, tus preguntas, porque recuerden que la forma en que aprendemos los adultos es precisamente a través de este diálogo, de cuestionamiento, de discrepancias, de análisis, de reflexión. Entonces, pues, los invitamos a que, a través del chat de YouTube, pues, nos hagan saber sus participaciones. Serán muy bienvenidas y bien valoradas. Sí, y aquí voy a empezar a leer algunos, empezando por el doctor Luis Villafán, que avisó que ya íbamos a empezar. Yo mismo. Yolanda dice, buenas, hola, buenas tardes, siempre un gusto. Pedro Antonio Muñoz Alonso, buenas noches desde la República Dominicana. Saludos. Nuevamente saludos a la isla. Dice, siguiendo siempre sus buenas orientaciones sobre liderazgo personal. Mónica, que ya me hizo la aclaración, ya no es Mónica de Izúcar, ya es Mónica de Puebla. Saludos, Mónica. Amado Rosales, saludos desde Atlixco, Puebla, aquí, cerquita. Beatriz Elena Dabón, Daboin Blanco, buenas noches, nos saluda desde Venezuela. Saludos a Venezuela. Saludos a Venezuela. Y Yolanda nos dice, ya lo estoy leyendo, supongo que se refiere al de los diálogos de Platón. La alegoría de la caverna. Lo ven, lo ven, esa es la forma en que los adultos aprendemos. Así, intercambiando, reflexionando, cuestionando y confirmando. Y aquí. Recuerden que nuestro gran, nuestra gran calamidad, hemos dicho al inicio, es la posverdad. Y cómo podemos eliminarla, recuerden ustedes el antídoto, la lectura, la intelección. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Así es. Ya levantó aquí Ángeles Avilar. Levantó la mano, dice presente, gracias por la buena información. Bueno, pues aquí está abierto el chat para sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Es suyo, así que siéntanse en la libertad de irnos comentando lo que vaya surgiendo respecto a este tema liderazgo personal y el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y antes, ya alguien más levantó la mano, Marín, no, María Magaña Salapa. Hola, un gusto verlos esta vez desde Morelia, Michoacán. Ah, mi tierra. Saludos a la bellísima Morelia. Saludos, saludos María. Pues bueno, este Luis, pues si estás listo. Sí, pues vamos a iniciar con la exposición el día de hoy. Va, es una exposición sui generis, lo van a ver ustedes, que da mucho, mucho para pensar, para reflexionar, para hacer una introspección y pues esperamos que haya comentarios y preguntas. Empezamos con con esta unidad número tres, dimensiones, dimensiones de impacto de la persona. Pues vamos a ver en primerísima instancia, vamos a intentar desmenuzar qué dos palabras hay en este en este título y de ahí pues continuar con este diálogo que hemos preparado el maestro Edgar y quien les habla. Recordemos, siguiente lámina, que nuestro objetivo de este curso es adoptar, hacernos con un nuevo enfoque de liderazgo que esté centrado en el acto y que emane de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, que salga de tus entrañas y que de ahí pues cobre esta este contagio en palabras de Goleman y por lo tanto logre trascender este ejemplo tuyo. Hemos dicho las lecciones, las lecciones, las palabras pues sí ilustran, enseñan, pero el ejemplo arrastra y arrastra a los demás que están a tu lado y trasciende en el tiempo y en el espacio. En otros lares, como en Dominicana o en Venezuela, pues esperamos, deseamos que allá también quienes estamos aquí podamos tener un impacto en esos lares y posteriormente a quienes vienen detrás de nosotros, a las nuevas generaciones, pues si algún día ven esta grabación, pues también podamos ser al menos un motivo de inspiración. Bien, pues continuamos con la el material de la unidad, de la unidad tres, nuestro leitmotiv va a ser, dijimos, desmenuzando, que entendemos por persona. Incluso pues buscaremos ahí algo de etimología a ver qué encontramos y sobre todo, sobre todo lo que queremos compartir con ustedes es cómo, cómo puede mi persona impactar, cómo puedo ser el motor, cómo puedo trabajar en la tierra para que dé frutos. Pues vamos a empezar con una definición de persona. En esta ocasión, no tomé la RAE, no tomé Diccionario de Oxford, fui al Diccionario de Español de México, editado por el Colegio de México. Y esta es la definición que nos da de persona, individuo de la especie humana. Una buena persona o vinieron varias personas. Bueno, ya como ejemplo de utilización gramatical. Ahí está, la especie humana. Más allá, evidentemente, vamos a ir más allá de esta definición. Sí me gustaría recordar que en su connotación, en su etimología grecolatina, personare, para sonar, que viene del latín, se refería a esta máscara que se usaba en los foros, en el teatro, herencia griega, para amplificar el sonido. Hoy diríamos, pues es un personaje, es un actor, un actor que está escenificando, pero pues de ahí viene, ese era el concepto de persona, personare, para sonar, para amplificar el sonido. Dato breviario cultural. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, que este constructo en la humanidad ha sido, si no el más, uno de los más estudiados desde muchas áreas y disciplinas del quehacer. ¿Qué es la persona? Desde cuando, desde cuando es su origen la persona, hasta cuando la persona, cuál es la esencia de la persona, qué hace a una persona ser persona, entonces, pues los estudios son bastísimos, bastísimos. Basta decir, nada más mencionar una de las ciencias, antropología, ¿no? Que es precisamente la ciencia del antropos, ¿no? El ser humano, y de acuerdo con esta definición, pues ya hemos visto que esa es la persona, hablar en singular de ese colectivo al que nos referimos con especie, especie humana. Pues vamos a, para, para ir calentando la, el debate, la conversación con el maestro Edgar, que nos puede aportar de, de definición, de aspectos, a manera de lluvia de ideas, de persona. Edgar, ¿qué viene a tu cabeza con esta palabra? Ah, muchas cosas. Que tanto no, más bien. Que tanto no, porque partimos desde aquella aseveración filosófica que he escuchado muchas veces, y el, la necesidad de recalcar persona humana. Que para mí siempre ha sido un plonasmo. Una, una redundancia innecesaria, pero por algunas razones ha hecho falta, justamente en lo que se hace hace rato, ¿qué es lo que convierte a un individuo en una persona? Sí. Parecería que, desde manera natural, el ser parte de esta especie, de la especie humana, pues nos convierte automáticamente en personas, pero repito, hay una, hay una postura en donde se necesita hacer esta distinción, no es en automático. Y la otra que decías, bueno, ¿desde cuándo podemos hablar de, pues, la especie humana? Y entonces eso, pues ya me hizo, este, pensar, repensar, replantearme, bueno, ¿desde dónde podemos considerar la especie humana? Solo hablamos del Homo sapiens, los neandertales los excluimos, o nos tenemos que regresar hasta el Homo erectus, el Homo habilis, y todas las… Ahí está, ya te estás remontando a diez millones de años. Sí, 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 ya estamos hablando de la prehistoria. Sí. Y, bueno, ¿de dónde, en dónde surge? Y aquí me parece que un elemento que a mí me parece sorprendente, y no deja de sorprenderme todavía en estos días reflexionando, ¿qué necesitó pasar por la cabeza de aquel individuo? No, vamos a poner persona todavía. Persona, aquel individuo. Vamos a poner un individuo de nuestra especie. Espécimen. Para saber que algo se comía. Hablando de hongos, por ejemplo, que es temporada de lluvias y que los hongos proliferan, para saber que hay un hongo que es venenoso y otro que es comestible. Hoy podríamos identificarlo relativamente fácil, un microscopio, tenemos reactivos, químicos, etcétera. Pero, ¿qué necesitó pasar primero? Hambre, mucha hambre, para probar, y luego seguramente algunos se murieron, enfermaron, y dijeron, ah, eso no se come. Por experiencia, aprendizaje empírico, y a eso quiero llegar. La curiosidad, la necesidad y el aprendizaje. Sí. Me parece que son tres elementos que distinguen a el ser humano. Curioso, bueno, necesidad. Partimos, hace rato mencionamos, tengo hambre, tengo frío, este, tengo necesidad de sentirme seguro, de defenderme de los depredadores. Calentarme, de protegerme. Calentarme, de abrigarme. Luego, curiosidad. ¿Cómo le hago para satisfacer esa necesidad? ¿Cómo le hago para matar al mamut más fácilmente? Sí, para probar, experimentar, pero, una tercera, aprender de las malas experiencias, sí, y tuvimos que aprender de las experiencias de los otros. Ya vi que estuvo una persona que probó algo y se murió. Sí. Entonces, ya sé que eso no es comestible. Y luego, ahora decimos que no aprendemos de los errores de otros. A mí me parece que en nuestros inicios, sí tuvimos que aprender de los errores. Como humanidad, por supuesto que aprendemos. Sí, sí, sí. Tal vez como individuo, esa donde alguien se niegue a aprender de los errores de los demás. Sí, claro. Entonces, bueno, eso, eso me trajo a la mente, ya aprovechando aquí la oportunidad, pues decirles, recomendarles un libro de Yuval Noah Harari, que justamente él se hace una pregunta similar. ¿Cómo es que un animal indefenso, sin garras, sin dientes, como los dientes de sable, sin colmillos? ¿Cómo es que un animal con nuestras características pudo llegar al lugar que tenemos ahora? ¿Cuáles fueron esas características, esos desarrollos que tuvo que pasar el ser humano para convertirse o por colocarse en el lugar preponderante que tenemos respecto al resto de las especies animales? Este libro se llama Sapiens y se los recomiendo. Me parece que aporta muchos elementos para la reflexión, para seguir cuestionando. Por supuesto que hay muchos datos, no respuestas, sino más bien datos para invitarnos a seguir reflexionando. Es una trilogía la que ha escrito este científico israelí, si no me equivoco, Yuval Noah Harari, Sapiens, luego Homo Deus y después 21 consejos para el siglo XXI. Me parece que es una lectura que les va a dejar mucho para la reflexión sobre justamente esto, que es una persona, el ser humano, la especie, hacia dónde vamos, de dónde venimos, todo lo que hemos pasado. Y sobre todo, a mí me interesó mucho esta parte, qué papel juega el aprendizaje en todo esto, ¿no? A mí me parece que es el mecanismo que nos ha permitido evolucionar. Y ahí está Charles Darwin, que lo venga a sostener. Sí, sí. Bien, pues vamos avanzando con esta intervención del maestro Edgar, viene muy bien como prólogo a esta ilustración que vamos a platicar en este momento. Sobre las, sobre toda esta gama de dimensiones de la persona, es amplísima, les decía yo en la introducción, pues quizá es el tema de estudio que más, que más ha ocupado las horas, los esfuerzos de la humanidad. Y se ha visto a este tema, la persona, desde el punto de vista biológico, cuando es concebido, cuando nace, cuando muere. Desde el punto de vista químico, todos los estudios de ADN. Obvio, desde el punto de vista legal, cuando empieza a tener derechos una persona, cuando es concebido, a las tres semanas, cuando nace, cuando es registrado. Bueno, pues vean ustedes cómo conforme vamos avanzando, más se va abriendo este abanico. Evidentemente, una de mis favoritas, la dimensión, el ámbito filosófico, como de ser hombres, estuvo aquí el prólogo del maestro Edgar, hemos llegado a este nivel de persona humana, de hombres a humanos. No me refiero a género, me refiero a especie, de hombre a humano, a persona humana. Evidentemente, desde el ámbito pedagógico, que es lo que pues más predicamos aquí en Conidea, ¿qué significa la persona? Vamos desde un punto de vista russoniano, que afirma, el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad quien lo corrompe. O vamos desde otras perspectivas y posturas filosóficas, que afirman que el hombre, pues bien, es un elemento en bruto que hay que pulir, que hay que hacerlo humano. Evidentemente, otra línea, otra fuente de aportaciones, la historia y las religiones, y hablo así en plural para ser incluyente, todas estas perspectivas, todas estas áreas, todos estos ámbitos y dominios del quehacer humano, del pensamiento humano, del desarrollo y del análisis, pues todos ellos nos van a dar una definición de persona. Y como esta gráfica lo sugiere, el resultado, el sujeto de la persona, pues cada vez está más y más y más y más y más y más enriquecido. Por ello, pues esta alegoría de este cuadro, este círculo cromático para ver todas las variantes y toda la riqueza que ello nos da para entender este tema. Bien, pues a continuación vamos a compartir con ustedes en esta clase, tan solo de todas estas, tan solo cuatro, cinco, cinco dimensiones. Aquí las tenemos. Son cinco dimensiones que de alguna u otra manera, en Conidea, hemos aludido, hemos trabajado, hemos predicado, en nuestro bagaje, en nuestra experiencia, y que hoy queda muy bien el traerlos en este tema de liderazgo personal. Estamos enfocándonos a, bueno, y qué es la persona. Aquí, con esta silueta, pues vamos a, como un, como un constructo de legos, vamos a entenderla con estas cinco dimensiones. Alegóricamente o simbólicamente, mejor dicho, pues voy desde niveles inferiores, aludiendo quizá a la pirámide de Maslow, citada al inicio de esta clase, y así vamos avanzando hasta esta, esta última dimensión. Así pues, ¿qué tenemos en la dimensión física? Vamos, vamos a esta lámina a plantearnos estas dos preguntas, ¿qué es y qué debemos considerar? Pues, ¿qué entendemos por esta dimensión física? Bueno, pues, mi persona, tu persona, incluye tu cuerpo, tu movilidad, tu salud de este cuerpo y todos los sistemas que la componen, sistema nervioso, sistema óseo, sistema muscular, en fin, la forma en que se desarrolla esta dimensión física. Aquí estoy aludiendo a la alimentación, a la nutrición, al ejercicio, a el saber cómo y cada uno de los elementos que componen esta dimensión, pues, ¿cuál es su funcionamiento? Partiendo del principio que entre más principios, más teoría, más conocimiento tengamos de algo, mejor podemos asimilarlo y, si es nuestro interés, conocer será amar. Y entonces, pues, amaremos a nuestro cuerpo. Maestro Edgar, comentario de la dimensión física. De la dimensión física, creo que uno de los, o de las posturas que debemos tratar de modificar, que he escuchado y que a veces creo que también he asumido, es pensar que nuestro cuerpo es sólo el vehículo con el cual transportamos nuestro intelecto, nuestra cabeza, ¿no? Y parecería que a veces los científicos se ven así, como sólo es un medio para que yo pueda trasladar y llevar mi cerebro a alguien más. Digo esto. Está saludiendo a Albert Einstein, que nunca se peinó. No exactamente, pero más o menos. Pero esto lo decía Ken Robinson en una de sus charlas que lo escuché. Y tienes razón, muchas veces actuamos así sobre nuestro cuerpo. No lo atendemos y necesitamos justamente... Prestarle atención. Voltear a nuestro cuerpo. Un dato en cuanto a salud, que conocí hace ya varios años, nos decían que todo ser vivo, sobre todo los mamíferos, no todos los mamíferos particularmente, tenemos la capacidad de vivir cinco veces nuestra etapa de desarrollo. Así que el ser humano tarda en desarrollarse alrededor, un promedio de 25 años, más o menos. Entonces tendríamos que llegar a vivir 125 años. ¿Cinco veces más? Biológicamente, como decía hace rato, fisiológicamente, hay argumentos a favor de que podremos llegar a vivir hasta cinco veces nuestro periodo de desarrollo pleno. Hoy día, en México, la esperanza de vida de hombres y mujeres está alrededor de los 73, 74 años. Las mujeres viven más en promedio que los hombres. No, más o menos, todavía no llegamos a los 80 años. Todavía andamos en promedio alrededor de los 75 años, vamos a ponerle. Es decir, hemos bajado esta... o no hemos llegado a alcanzar este... Apenas tres veces más, un poquito más de tres veces. Sí, nos faltan dos veces. Nos faltan 50 años todavía. La ciencia avanzado, nuestros hábitos alimenticios o alimentarios también han mejorado nuestro esquema nutricio, pues, en general. Y esto, pues, ha ido haciendo que en promedio, pues, vayamos viviendo más. Ahora hablamos mucho de hacer ejercicio. Ya sabemos que 20, 30 minutos, dos, tres veces a la semana es necesario y, además, suficiente para que nuestro cuerpo se oxigene, etcétera. Todos los beneficios del clon ahora, la neurociencia o los neurocientíficos. Y, entonces, me parece que estamos en el momento adecuado para considerar que nuestro cuerpo es algo más allá de un vehículo y que mantenerlo es importante ejercicio, alimentación. Atención, cuidado. Atención, prevención. Sí, sí. Claro, eso tiene otras implicaciones sociales, médicas, económicas. Sí. Porque, pues, seguramente escucharon, escuchaste, Luis, una propuesta por ahí de que hay que jubilarnos ahora hasta, ya se han perdido el número de años, pero creo que hasta los 70 años, decía apenas Slim, en una entrevista. Porque como estamos viviendo más, pues, nuestro sistema económico productivo que se está reduciendo. Hay que ampliarlo. Pues, entonces, se está estresando demasiado y no va a alcanzar para que todos podamos jubilarnos, recibir una pensión. Porque, entonces, pues, tenemos casos en donde la gente trabajó 20, 25 años y ahora lleva jubilada y recibiendo su pensión, pues, más años de los que ha trabajado. De los que cotizó. Y, entonces, bueno, hay una serie de complicaciones, pero, bueno, de entrada y enfocándonos a esta parte del cuerpo físico, de nuestra dimensión física, pues, hay que atenderlo, hay que ocuparnos en ello. Porque va más allá de, hay evidencia de que nuestra memoria, nuestra capacidad cognitiva no se pierde con la edad. Al contrario, se pierde porque dejamos de ocuparlo, dejamos regreso al aprendizaje, dejamos de aprender, dejamos de usar. Y, pues, recuerdo esa máxima de que lo que no se ocupa, se atrofia. Así que, si queremos llegar a un buen estadio de desarrollo, pues, necesitamos poner el cuerpo en primer lugar físico, me refiero. Y lo demás. La base. Sí. Y lo demás, entonces, se puede ir construyendo encima de ello. Así es, ese es, estimada audiencia, nuestro comentario de esta clase, como una dimensión de impacto. Recordemos, estamos en un curso de liderazgo personal. En esta tercera clase, nos enfocamos a las dimensiones de impacto. Y hemos dicho que este fenómeno del liderazgo personal o liderazgo transformacional empieza con el N igual a 1, con el sujeto, con el yo. Y con esta gráfica que estamos siguiendo, pues, empieza con la dimensión del cuerpo, la dimensión física. Así entonces, alimentación, cuidado, mantenimiento, todo lo que tenga que ver con el bienestar del cuerpo, interno y externo, pues, hay que poner atención. Recordemos que es, retomo un comentario, si es un vehículo, no es nada más el vehículo, pero sí es nuestro vehículo. Nuestras piernas nos permiten ir a nuestro trabajo, nuestras manos nos permiten interactuar, incluso expresarnos. Y, pues, nuestra cabeza, pues, nos permite trabajar y ser mejores personas, mejores sujetos. Así que, ahí están las consideraciones para esta primera dimensión. Y vamos con la siguiente. Vamos a ver qué tantos comentarios suscita esta segunda dimensión. Antes, me gustaría atender algunas de las preguntas que tenemos, que ellos nos han hecho. Bueno, agradecen la información del curso. Por eso, se están, se siguen reportando desde diferentes lugares. Dice María Isabel, como veo, todo fue una necesidad y evolucionar en el transcurso del tiempo para nuestro aprendizaje. Claro, aludiendo a tu comentario, por ahí María Isabel Martínez, pues, confirma. Y sí, somos el resultado de muchísimos, de muchísimos años de nuestros antecesores, quienes, pues, han legado cultural o biológicamente o químicamente en el ADN. Eso está más que comprobado. Y entonces, pues, somos el fruto de ello. Entonces, tenemos la obligación moral, incluso, de seguir cuidando esa herencia que hemos recibido. Y vamos ahora con esta dimensión, la dimensión mental. Vamos a quedarnos en ese nivel, la mente, la psique, que reside en el cerebro, al que deberíamos llevar también al gimnasio. ¿Qué es esta dimensión y cómo podemos mejorarlas? En estos tiempos, actualmente, en que estamos viviendo, ya ha sido demostrado, ya es evidente hablar hoy de salud mental, de cuidado de la salud mental, de qué es lo que debemos hacer. Por ahí tengo de fuentes profesionales de la psicología que hubo una, con estos casi tres años, una avalancha hacia los consultorios psicológicos. ¿Por qué? Porque, pues, claro, la experiencia, la pandemia, no fue para menos los estragos que causó y está causando y causará. Pues, pues, no son menos y entonces, ahora sí, lo mismo que con enfermeras y médicos, pues, a psicólogos va la avalancha. ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? Pues, estamos hablando de esta capacidad propia del ser humano de desarrollar esta mente, perdón, esta mente, que es el espacio, que es el elemento, que es el órgano, que es en donde reside nuestra esencia, lo que anteriormente dijimos como humanos, la intelección, la cognición, el aprendizaje, que ahorita fue mencionado en los comentarios, pues, viene aquí, en la mente. Y esta mente, como cualquier otro componente de nuestra persona, pues, tiene sus necesidades, tiene sus facultades y tiene sus características. Y ello es lo que estamos llamados tú y yo a conocer, a adentrarnos para así poder darle un mejor mantenimiento. Veámoslo como un vehículo, válgase la expresión, como un objeto utilitario que a ti te costó y mucho, no lo vamos a cuidar, no lo vamos a ver cómo funciona para que nos dure más y nos dé un mejor servicio. Bueno, pues, si no es un objeto utilitario, si es parte de la esencia de la persona, pues, dudo que alguien diga, no, a mí no me importa. Que lo diga conscientemente, inconscientemente, es posible que alguien lo diga o lo viva, pero precisamente para eso estamos en este programa, en este programa, en este curso de desarrollo, de liderazgo personal para apelar a ese aprendizaje, a esa conciencia que va en directo a la mente. No exclusivamente, sino que en primerísima instancia, ya lo dice el refrán latino, y con este paso los micrófonos a mi colega, mens sana, incorpore sano, mente sana en cuerpo sano, las dos dimensiones que llevamos estudiadas. Maestro Edgar. Pues, mira, ahorita que estabas comentando esto, necesitamos dos cosas. La primera, realmente me sorprendió mucho escuchar hace un par de años, que es un poquito más antes de la pandemia, a la doctora Ana Fores, una neurocientífica, española, que decía que nuestro cerebro está hecho para aprender, nuestro cerebro está diseñado para aprender, ese es su cometido, su misión, en la vida, su misión, y además nuestro cerebro se emociona al aprender. Le gusta. Le gusta aprender, entonces eso es lo primero que necesitamos dejarlo como impronta en nuestras acciones. Segundo, necesitamos identificar también que tenemos diferentes procesos cognitivos, como bien lo acabas de mencionar. Y solo para recordarlos, allá por 1956, que ese es uno de los, de las categorías cognitivas, el recordar, Benjamín Bloom, pues se dio a la tarea de organizarlos, porque se dio cuenta que el aprendizaje o el proceso cognitivo podría modelarse como un proceso continuo, en secuencia, y entonces identificó seis características, perdón, seis categorías del procesamiento cognitivo. Seguramente las conocen, pero si no las recordamos. La categoría más básica, que son los procesos cognitivos de orden inferior, así los divide, orden inferior y orden superior. Los primeros tres son recordar, después comprender, y después aplicar. Estos tres son los primeros, y después siguen los de orden superior, que son analizar, evaluar y crear, o sintetizar, que será el término inicial que propuso Bloom. Claro, esta taxonomía ya obedece a la revisión que se hizo en el 2001, por dos de sus discípulos, y justamente le cambiaron estos términos. Pero, repito, analizar, evaluar y crear son los procesos cognitivos de orden superior. Y dentro de estas seis categorías, se identificaron 19 procesos cognitivos muy específicos de cada una de ellas, que es lo que ahora conocemos como la taxonomía de Bloom. Necesitamos, entonces, conocerlos, tenerlos presentes, para que podamos irlos ejercitando. Y aquí viene algo que a veces se nos olvida, necesitamos hacer una terapia cognitiva, necesitamos llevar nuestro cerebro al gimnasio, como comentabas hace tarde, como ya lo comentamos en algunos otros programas. Necesitamos ejercitar nuestro cerebro, y algo que necesitamos con mucha urgencia es desarrollar las capacidades de abstracción de nuestro cerebro, que son una de las características que más potencia tienen, y que hay evidencias de que somos, quizá no los únicos, pero somos de los únicos animales que tenemos esa capacidad de abstracción, entre otras. Entonces, podemos manejar otros lenguajes, símbolos, por ejemplo, las matemáticas, por ejemplo, a mí me sorprende todavía cómo utilizaban, ya se me fue el nombre, la taquimecanografía. La taquimecanografía. Bueno, los símbolos son la taquigrafía. Bueno, taquigrafía, sí, taquigrafía. Que acabo, no sé por qué me apareció últimamente en redes sociales una página escrita en taquigrafía, y no entiende uno nada. Pero nuestro cerebro es capaz de codificar este tipo de información y de entenderla, y necesitamos fortalecerla, porque me parece que como se asocia solamente a las matemáticas, malamente se asocia solamente a esto, y las matemáticas no nos gustan, entonces me parece que es una de las habilidades o capacidades de nuestro cerebro que la hemos ido relegando. La capacidad de abstracción que tiene que ver con la imaginación, con la modelización, y repito, me parece que es una de las áreas que necesitamos desarrollar muy fuertemente en todos las personas, y sobre todo, si somos profesores, pues en nuestros alumnos. He escuchado, muy cercana, gente muy cercana que dice, Edgar, yo ya no estoy para aprender, ya estoy para olvidar. Error. Ya no, a esta edad, ¿tú crees que voy a aprender? Y la respuesta es, regresense al punto uno, el cerebro está hecho para aprender. Si nos da flojera, si ya lo consideramos que no se puede, bueno, reconsideremos este aspecto, porque nuestro cerebro está hecho para aprender, y hemos estudiado, y hemos estudiado, me refiero no a nosotros, sino como a la humanidad, hemos estudiado todos los mecanismos que necesitamos para desarrollarlo, y la evolución nos ha dotado de uno de los órganos más complejos, completos, de todos los que se conocen, y lo traemos aquí, arriba, dentro de nuestra cavidad craneal. Dice, Mónica, un ejemplo de lo que comentan, se dice que aprender otro idioma desarrolla otras áreas de nuestro cerebro. Sí, 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 en el INALI, en el Instituto Nacional de Leguas Indígenas, no sé si ya le hayan cambiado el nombre, pero le estoy hablando de hace como unos seis años, el director de ese entonces decía, lo escuché en una entrevista por la radio, y decía que aprender un segundo idioma genera otro cerebro, claro, entrecomillado, bicéfalos ahora vamos a hacer, sino duplica las estructuras cognitivas al aprender otro idioma, porque nos metemos en un proceso de enculturación, aprendemos otra cultura, y decía, y si aprendemos un tercer idioma, pues entonces pareciera que se amplifica, se prepara nuestro cerebro para estas, pues es otra cultura que hay que aprender. Entonces, sí, sí, Mónica, completamente de acuerdo. Efectivamente. Bien, pues vamos avanzando a otra dimensión que en Conidea también hemos trabajado, hemos difundido muchísimo, atendido, aquí un saludo a la doctora Carla Martínez, quien es nuestra experta en este tema, la dimensión emocional, que es cómo podemos aprovecharla, pues lo mismo, en estos tiempos tan difíciles de angustia y ansiedad que vienen como enfermedades postreras al COVID, pues la humanidad tenemos que resarcirnos de esta situación y debemos de, pues aprender el ABC de la inteligencia emocional, aprender a distinguir cuáles son estas emociones, de hecho, de entrada, cuáles son las emociones que existen, así como los colores, como los sabores, pues así están las emociones, y cada uno de nosotros está llamado a saber distinguir qué ocurre en mi cuerpo, en mi mente, cuándo estoy triste, cuándo estoy enojado, cuándo estoy contento, etcétera, 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 para lograr una mejor gestión de estas emociones, por supuesto, cuando estas son negativas, pues cómo puedo combatirlas, y aquellas que son positivas, pues cómo puedo fomentarlas, esta es otra dimensión, me atrevo a decir, muy desconocida versus las dos anteriores, y que en estos momentos y las décadas que vienen, vamos a necesitar como humanidad voltear a ver todos los estudios, todos los resultados, y los nuevos hallazgos que haya en esta inteligencia emocional, en esta dimensión de las emociones, no es debilidad del ser humano, sea hombre o mujer, el tener emociones, el sentir tristeza, el tener llanto, el tener alegría, es una más de las características de la persona, y acallarlas, pues es como mutilar a la persona, entonces, para desarrollar nuestro liderazgo, este que te estoy invitando a ti, a que empieces a trabajar en tu persona, bueno, pues aquí está el llamado, metámonos a conocer, a aprender, a distinguir, y a convivir con nuestras emociones, para entonces poder gestionarlas a nuestro favor, y recuerda, que si invertimos en la persona número uno, pues entonces, el ciclo virtuoso va a ser persona dos, n igual a dos, n igual a tres, n igual a cuatro, y así, sucesiva y virtuosamente. Bien, maestro Edgar, tu comentario de esta tercera dimensión. Sí, claro, me agarraste haciendo aquí el cambio, vamos para allá. Vamos a hacer el cambio, sobre dimensiones, dimensión emocional, y la importancia que tiene en el desarrollo de la persona. Esta es justamente una de las cosas a las que me refería yo hace rato, Luis, cuando nos hablaba de esas tradiciones, o de esas, ¿cómo llamarle?, de esas presiones que impone la sociedad en la que vivimos en cierto lugar y momento histórico. Justamente hablando de emociones, nuestra idiosincrasia en México, pues habla de una supresión de las emociones, sobre todo en los hombres, me refiero hacia género, al género masculino, en donde, pues nuestra cultura dice, los hombres no deben llorar, está mal visto que expresen, llorar es de débiles, etcétera, y seguramente ustedes conocen todas las expresiones, entonces, si nosotros hemos vivido con esta, se me va el término, pero esta imposición social, pues bueno, tenemos el resultado que tenemos ahora y que hemos visto, justamente personas reprimidas, frustradas, que no podemos, que no sabemos, dicen que algunos somos más secos que un mazapán, y justamente viene de todo este desarrollo social que tenemos. Necesitamos conocerlos. Hablábamos de esa inteligencia emocional que nos propone Goldman hace ya varios años, y justamente decía, primero hay que conocer las emociones, y resulta que cuando yo empiezo a indagar sobre las emociones, me encuentro que hay ahora una lista enorme, interminable, como decías, de los colores, creo que necesitamos regresar a la escuela a ver cosas básicas, porque ahora los planetas ya son menos de los que conocimos en la escuela, los países también son menos, o van creciendo más, o más, o ya son otros, los sabores, los cuatro sabores que yo me sabía, resulta que habrá un quinto sabor, este que lo que siempre había conocido como agrio, pues es ácido, y el umami que es el quinto sabor, las emociones también que yo conocía, pues decía, miedo, alegría, enojo, y creo que ya, pero ahora si buscan, hay un emocionario, es decir, un diccionario de emociones, busquenlo en la web, hay las emociones básicas, emociones con efectos positivos, negativos, subemociones, o diferentes formas de expresar una emoción, y entonces eso habla de ya este trabajo, en donde tenemos que conectarnos, no sólo con la razón, sino con la emoción, el mismo Goldman dice que en lugar de ser homo sapiens, y que nos vendieron de que somos seres racionales, que nos regimos justamente por la razón, no es cierto, chequen, muchas de las decisiones que ustedes han tomado, las hemos hecho por la emoción, a veces nos preguntamos, y ya lo refiero a la educación, a veces nos preguntamos, por qué los jóvenes, bueno, incluso nosotros pasamos por ahí, por qué cometen estos mismos errores, por qué hablamos de muchos embarazos prematuros, si tenemos mucha información, ahora no nos hace falta información, esta es una muestra, de que no somos seres, que sólo nos regimos por la razón, sino que las emociones, nos rigen, y nos hacen, y dije tomar decisiones, pero ni siquiera, nos dan chance de tomar una decisión, de pensarlo en este secuestro emocional, del que somos sujetos por nuestra amígdala, y sólo somos emoción, entonces Goldman dice, deberíamos ser homo emocionales, emocionales, y si no conocemos estas emociones, pues entonces, por eso andamos regándola, en la vida diestra y siniestra, que no es malo, porque los errores, son parte de nuestra naturaleza humana, decía alguien, hace unos años, se vale equivocarse, lo que no se vale, es no aprender de los errores, entonces, pues celebro, que las emociones estén, puestas ya en el radar, en nuestro foco, en la mesa, y que necesitemos desarrollar, nuestra inteligencia emocional, partiendo de conocer, nuestro aspecto emocional, como seres humanos, si, tan se vale, errar uno, y conocer y descubrir, nuestra dimensión emocional, muy válido, sin embargo, recordemos, nuestra primera clase, la posverdad, que es la posverdad, pues es una mentira, que a base de apelar a las emociones, logra manipular a las masas, ahí es, en donde cobra mayor importancia, esta dimensión que estamos compartiendo, con ustedes, el conocerla, para saber nuestras debilidades, muy bien, y sobre todo, para construir, un escudo, en contra de esta pandemia, que no me amenacen, que no me manipulen, por la vía emocional, que tenga yo, un sustento, una solvencia emocional, para que no vaya yo, a caer, en ese embrujo, de la posverdad, muy bien, pues vamos a continuar, con nuestra penúltima dimensión, la dimensión, intelectual, a qué, nos estamos, refiriendo, ya a lo largo de esta, clase, si, si se fijaron, se ha pronunciado, la palabra, cognición, aprendizaje, que son, términos propios, de esta, de esta dimensión, y que, pues, históricamente, o biológicamente, evolutivamente, pues, ha sido la razón, la distinción, entre, los reinos, el reino, animal, el reino vegetal, el hombre, si está en este reino, pero, con este diferencial, bueno, pues, a ese intelecto, que, nos debemos, y que, si lo, si lo sabían, homo sapiens, sapiensal, intelectual, bueno, pues, ya debe, ya de acuerdo con Goleman, Héctor, Edgar, es quien, nos ha dicho, homo, emocionalis, bueno, pues, aquí está, lo que, hasta el momento, está como definición, qué entendemos, qué es, y cómo desarrollarla, el cómo desarrollarla, pues, precisamente, en este momento, en este acto, que estamos viviendo, tú y yo, es una de las formas, en que, vamos a desarrollar, esta, esta dimensión, el aprendizaje, la educación, existen otras, por supuesto, que existen otras, que van relacionadas, la lectura, la experiencia, la reflexión, la contemplación, y que todas ellas, al final del día, nos van a estar abonando, a esta dimensión, intelectual, al desarrollo, de nuestro pensamiento, llevar al pensamiento crítico, analítico, y que, nos permitirá, pues, desarrollarnos, más como personas, crearnos, un interior, crear una proyección, futura, de hacia dónde, queremos, queremos crecer, y entonces, que sea, una guía, una brújula, esta dimensión, de todo el resto, de nuestra, de nuestra persona, una, quiero traer, una cita de Kant, la inteligencia humana, se mide, en la capacidad, de incertidumbre, que el humano, es capaz, de soportar, y cómo hacemos, frente a la incertidumbre, pues, con conocimiento, con experiencias, previas, con experimentos, con emprendimiento, con hazañas, con descubrimiento, todas estas palabras, que vienen alrededor, de esta dimensión, y tú, cómo desarrollas, tu intelecto, y aquí, vamos, a la intervención, a solicitar, la intervención, del maestro Edgar, Bueno, primero, ya me llamo Héctor, ya oyeron, ya no me llamo Edgar, el conocimiento, y el mundo, es cambiante, y justamente, esto, además del chiste, y la mofa, para el doctor Villafán, el intelecto, me gusta, o la parte intelectual, me gusta, definirlo, entenderla, asumirla, como, la comprensión, del mundo, que nos rodea, a través de la inteligencia, y la inteligencia, a través de los conocimientos, de la información, las experiencias, que uno va, experimentando, y decíamos, y de hecho, ahorita acaba de mencionar, el doctor Villafán, los reinos, el reino animal, el reino mineral, el reino vegetal, pero, pues también, hace no mucho, se definió un otro reino, el reino fungi, que tampoco, no lo estudiamos, no lo habíamos estudiado, en la primaria nosotros, y resulta que ahora es el reino, de los congos, o cosas de ese tipo, el mundo cambia, bueno, no, no es cierto, me expresé mal, el mundo no cambia, lo vamos conociendo, siendo más, lo vamos conociendo más, va cambiando nuestra percepción, del mundo, exactamente, eso, eso, eso quise decir, el mundo es el mismo, pero nosotros vamos conociéndolo más, y este justamente es, está relacionado, con esta dimensión intelectual, quienes dicen, que la ciencia es cuadrada, es limitada, no, al contrario, la ciencia, es, eh, uno de los constructos humanos, que se va renovando, todos los días, hoy, a estas horas, hay gente en el mundo, investigando, sobre, eh, bichos, virus, animales, está, explorando cuevas, cavernas, volcanes, y nosotros, pues aquí tranquilamente, ni siquiera nos enteramos, pero, hay mucha gente en el mundo, que, repito, a estas horas, estos días, está, explorando, está investigando, está curioseando, está experimentando, justamente, gracias a esta dimensión intelectual, que nos permite conocer, más a detalle, el mundo, si no conocían, el reino fungi, me imagino que sí, porque ustedes son profesores, este, el quinto sabor, umami, aparte, el nombrecito, está un poco raro, umami, este, que otra cosa dijimos, los planetas, los planetas, que ya lo, lo degradaron, Plutón, Plutón fue el degradado, y porque ya no cumplen, las nuevas características, o criterios, que establecieron, ahí los, los astrofísicos, o astrónomos, etcétera, etcétera, vean, el desarrollo, que se hizo recientemente, con este telescopio, el web, y que podemos, ahora conocer, conocimos, fotografiaron un hoyo negro, hace, hace muchos meses, esto nos permite, estar conociendo, cada vez más, el mundo, que nos rodea, la ciencia, no tiene todas las respuestas, pero sigue, buscándola, las matemáticas, se han tenido que reinventar, muchas veces, en el desarrollo, de su historia, no es una ciencia terminada, aunque muchos digan lo contrario, no lo es, y, solo por poner un ejemplo, la medicina, ni se diga, es una ciencia, que se está reinventando, en constante evolución, sí, etcétera, y qué bueno, entonces, bueno, pues esa es la dimensión, intelectual, y, la sugerencia, si nuestro cerebro, este gran órgano, que tenemos de cognición, está hecho para aprender, pues entonces, sigamos ejerciendo, y fortaleciendo, nuestra dimensión intelectual, comprendiendo el mundo, a través de la, inteligencia, y, les parafraseo, parte del artículo tercero, constitucional, que dice, que la educación, tiene que estar basada, en el desarrollo del conocimiento científico, científico, para eliminar, erradicar la ignorancia, y sus efectos, que son, los prejuicios, la, el servilismo, que hace, y adoctrinamiento, también, también, en la, en el tercero, entonces, chéquenlo, ahí está, en nuestra constitución, este, principio, que debe regir, nuestra, educación, basado, en esta dimensión, que estamos comentando, de la persona, exactamente, y para cerrar, este concepto, de persona, desde sus dimensiones, pues traemos, la última, la dimensión espiritual, inicio, haciendo una acotación, la, el término, espíritu, quizá, algunos, aluda, a alguna religión, cada quien, la nuestra, sin embargo, esta, ponencia, no alude, a religiones, y vamos a ver, por qué, toda persona, independientemente, de la fe, que profese, tiene, esta, dimensión espiritual, hay, muchísima, información, bibliografía, que ya, han abordado, esta dimensión, personalmente, la concibo, como, una, introspección, contemplativa, podría parecer, muy obvio, o muy nimio, pero no lo es, cuánto, nos conocemos, a nosotros mismos, en nuestro, interior, cuando cerramos, los ojos, cuando estamos, en silencio, cuando estamos, en soledad, cuando no estás, más que contigo mismo, ahí, es el momento, oportuno, que tienes, de encontrarte, con tu espiritualidad, con esa, quinta esencia, que, nos va, a definir, como humanos, esas características, esas bondades, porque, a mí me gusta mucho, esa definición, de Jean-Jacques Rousseau, el hombre, es bueno, por naturaleza, entonces, esa bondad, es, emana, de este, espíritu, interno, que, es esa, esencia, que traemos, que, puede, puede que esté, en nuestro cerebro, o en alguna, otra parte, que resida, o en los ojos, no lo sé, ni lo, ni lo, este, ni lo, quiero imponer, pero sé, que existe, esta espiritualidad, ese, ser, interior, y así, como, hace un momentito, el maestro Edgar, ha dicho, la intelectualidad, pues será ese, esa brújula, hacia, el conocimiento, del mundo, la espiritualidad, será, la misma brújula, para el conocimiento, de nuestro, interior, ¿cómo, podemos, encontrarla? Bueno, aquí, hay muchísimos, métodos, unos, con algunos, fundamentos científicos, con algunos, estudios, por supuesto, que, no está, terminado, pero, sí, que podemos, encontrar, alguna, u otra, buena, práctica, para, encontrar, esta, personalidad, ahora, sí, utilizo, el término, personalidad, para, incluir, a estas, cinco dimensiones, que hemos, mencionado, y que, es, el resultado, de tu, persona, bueno, pues, de esta manera, bueno, vamos, con los comentarios, para que cierre el maestro Edgar, con esta dimensión espiritual, que nos abone, algunas palabras, a esta dimensión. A mí me gusta, esto que comentaste, es una brújula, para conocernos, es, estar con uno mismo, y yo lo relaciono, de manera muy, muy directa, con lo que comentábamos, hace un momento, de la pirámide de Maslow, la parte espiritual, del ser humano, es esa necesidad, de autorrealización, de desarrollo, pleno, de, encontrar, en este, modelo, se me fue el nombre, el modelo japonés, de los círculos, que se intersectan, Ikigai, Ikigai, justamente, ese centro, esa intersección, la intersección, de encontrar, lo que se necesita, lo que me gusta, mi vocación, etcétera, lo que me aporta, me parece, que es, justamente, lo espiritual, lo define, William Draves, también, en su modelo, de aprendizaje, en línea, y dice, que el docente, el profesor, el educador, debe, guiar, a los estudiantes, hacia los aspectos, espirituales, de la educación, y justamente, los aspectos, espirituales, de la educación, me gusta, nuevamente, referirlos, a este aspecto, de autorrealización, y tienes razón, no tiene, que ver directamente, con religiones, con profesión, de fe, no, estos pueden ser, mecanismos, medios, para, alguna de estas, buenas prácticas, que mencioné, si, si, la filosofía, por supuesto, me parece, que es uno, de los medios, más adecuados, para llegar a esto, las preguntas, o lo que llama, este Garner, en esta, inteligencia, que no sé, si ya la acabo de definir, pero que le había llamado, la inteligencia, de las grandes preguntas, aludiendo a esta parte espiritual, del ser humano, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, para qué estoy aquí, que tiene que ver, con nuestra propia existencia, nuestra misión, nuestra vocación, entonces, me parece, que es algo muy importante, y relación en la, para efectos de concreción, pues con los aspectos, de autorrealización, que, este, refiere Maslow, no, y bueno, hay muchos, muchos otros, referentes, pero me parece, que todos coinciden, todos conllevan, hacia este mismo aspecto, Luis. Sí, y, otro comentario, que acaba de venir a mi mente, sobre esta última, dimensión espiritual, aludiendo a que es, la interiorización, y el conocimiento, de nuestro, ser interno, pues recordemos, y si eres colega docente, esto tendrá, muchísimo sentido, y podremos conectar, esta clase, este curso, de desarrollo personal, y de esta, sobre todo, de esta dimensión espiritual, con, el origen etimológico, etimológico, de educación, educación, viene de, educhere, y educhere, en su concepción latina, significa, extraer, desde el interior, luego, entonces, educación, no es, llenar, una taza vacía, no, sino que, es, traer, al exterior, lo que en el interior, existe, de cada sujeto, y qué es lo que existe, en cada sujeto, pues esta, dimensión espiritual, exacto, bien, pues para concluir, esta clase, esta última, y, lámina, para cerrar, para, concluir, nuestras preguntas, cuál es el impacto, entonces, de tu persona, cuando tenemos, tenemos ya, este balance, desde lo físico, hasta lo espiritual, bueno, pues entonces, podremos, inspirar, impactar, y, transformar, a nuestra, familia, a nuestros, círculos, sociales, y, sobre todo, en el ámbito, laboral, pues, llévate, esta, reflexión, estos, ámbitos, en los que, no podemos, no podemos, desinsertarnos, extraernos, de ninguno, de ellos, y, si estamos, trabajando, en la educación, pues, parece, que van, de manera natural, o, ligados, estos ámbitos, y así, tú, cuando, conforme vayas avanzando, en este, desarrollo, de tus dimensiones, y ejerciendo, fomentando, tu liderazgo, en, al mismo tiempo, que construyes, tu persona, donde, vas a tener, los indicadores, de tu, eh, impacto, en tu familia, en tus círculos, sociales, y en, tu trabajo. Muy bien, pues, con esto, terminamos, esta clase, el día de hoy, nos hemos extendido, unos minutos, eh, esperamos, que haya sido, de provecho, para ti. Bueno, la tarea, el tema, y la tarea, es, es grande, conócete a ti mismo, dijo alguien, y partimos de ahí, si no, si no consideramos, que nuestro desarrollo, tenemos una dimensión física, una dimensión mental, emocional, intelectual, y esta dimensión espiritual, pues, entonces, no vamos a lograr, ejercer este liderazgo, auténtico, centrado, basado en valores, que nos permita dirigir, pues, a, en este caso, a nosotros mismos, nuestra familia, nuestros alumnos, los estudiantes, que tenemos a nuestro cargo, o si somos directores, en alguna institución, pues, los estaremos, tendremos buenas intenciones, pero quizá, nuestra meta, no sea la, la adecuada, o la mejor, entonces, Luis, pues, me parece que estos temas, son sustanciales, necesitamos reflexionar, ya que, el objetivo de la educación, dice que hay que, es coadyuvar al desarrollo integral, de la persona, y, la palabra integral, se refiere a que debemos, a estas dimensiones, todas estas dimensiones, y bueno, pues, este, vienen estos ajustes, en nuestro sistema educativo, espero que podamos considerar, con mucha, mayor importancia, los aspectos físicos, educación física, me refiero, el deporte, el ejercicio, los aspectos culturales, que parece que siguen, todavía, como relleno, en nuestro, por ahí, de segunda, o de tercera, sí, como, pues, para entretenernos, un ratito, y, pues, hay evidencias, Ken Robinson, decía, en una de sus pláticas, dijo, que, cuando se, dedica tiempo, a las artes, se prepara, para el aprendizaje, de las matemáticas, pareciera, que no tienen relación, pero, justamente, hay estas evidencias, de cómo se relacionan, todas nuestras dimensiones, entonces, somos seres, complejos, ¿sí? y, por lo menos, acabamos de poner, estas dimensiones, sobre la mesa, para que las consideren, documentense más, hay, este, artículos, que hemos compartido, en el curso, los invitamos a que, además de esta clase gratuita, Open Class, pues, también, se inscriban a nuestro, a nuestro curso, nos ayuden, en este modelo, y actividad sustentable, ahí, les hemos compartido, pues, una serie de actividades, de más recursos, para saber, más, precisamente, quiero, responder, algunos comentarios, bueno, mencionar, algunos saludos, Cruz Ramírez, saludos desde Puebla, mil, mil gracias, por sus aportaciones, María Magaña Salapa, gracias, por toda esta información, que además, motiva, para continuar aprendiendo, de temas, tan interesantes, Yolanda Isabel Montiel Hernández, me he sorprendido, de que ahora, que decidí, gracias a la motivación, de un amigo, volver a estudiar, que cuando llegue, al cuarto curso, percibí, que tenía yo, más facilidad, para aprender, realmente, este tiempo invertido, con ustedes, nos enseña, nos enriquece, y además, disfruto, al escucharlos, muchas gracias, Yolanda Isabel, María de Lourdes, Elías, el ser agradecido, es muy importante, como parte, de mi espiritualidad, así, como el dar, para recibir, así, que muchas gracias, por la reflexión, maestro Edgar, y doctor Luis, muchas gracias, Lourdes, Mónica, y tan de relleno, que algunos cursos, los quitaron, lo que decíamos, sobre, educación cultural, bueno, pues, los esperamos, el próximo, jueves, acuérdense, la dinámica, para que registren, su participación, su asistencia, y obtengan, su constancia, mándenos, un correo, con sus datos, su nombre completo, ese es, lo esencial, clase número 3, un correo electrónico, a, contacto, arroba, con idea, punto mx, para que ahí, registremos, repito, su asistencia, y les elaboremos, y mandemos su constancia, de participación. El correo, está en el chat, lo acabo de colocar, para que, pues, si les interesa, tener una constancia, de asistencia, a esta tercera clase, con todo gusto, y sin ningún costo, con idea, la emite para ustedes, y la invitación, además, tiene un costo, meramente, significativo, de que, pues, se inscriban, al, curso, y todavía, Cruz Ramírez, dice, felicidades, maestro Edgar, y mil gracias, doctor Villafán, Juan Ramón Pérez Guzmán, mente abierta, hacia los cambios, bien dicho, Juan Ramón, Juan Ramón. ¿Algo más? Los invitamos, a la, cuarta, y última, clase abierta, el próximo jueves, a las siete de la noche, en que, vamos a abordar, el último tema, que es, mentalidad, de crecimiento personal, como adelanto, ya el maestro Edgar, habló de Ikigai, pues, vamos a ver, esa filosofía, japonesa, y vamos a ver, cómo más, cómo más, podemos, aterrizar, y traer, a nuestra vida cotidiana, para crecer, crecer, en nuestra persona, y así, ejercer, un liderazgo, en mi persona, en mi familia, en mi ámbito laboral, y por qué no, en mi nación, en mi sociedad. Sí, les va a gustar ese modelo, entonces, no se pierdan la siguiente clase, los esperamos, los esperamos, denle like, a la clase, compártan, inviten a sus colegas, a sus compañeros, para que también reflexionen, sobre esta práctica educativa, desde la perspectiva, del liderazgo personal, sí, suscríbanse, y los esperamos, el próximo jueves, a las 7 de la noche, antes de que se vayan, a dar el grito, para que reflexionemos, sobre este modelo, Ikigai, y el desarrollo, del liderazgo personal, que tengan una excelente noche, nos vemos pronto. ¡Gracias!